¿Dónde ver el partidazo entre Tijuana vs Chivas o vs Guadalajara como parte de esta jornada número 3 de la Liga MX? Y es que así es amigos míos, se avecina un partidazo que promete y muchísimo, así que te recomiendo de antemano a que le des me gusta a este video y que comentes a qué equipo tú apoyas, quién crees que vaya a ganar, Tijuana o Guadalajara, coméntalo por aquí abajito. Y es que para los que no lo sepan, para este viernes 26 de enero, desde el Estadio Caliente, se estará llevando a cabo un partido entre Tijuana vs Chivas. Pero, ¿dónde se puede estar viendo este juego? ¿En qué canal de televisión o vía streaming? ¿Y quién se estima que vaya a ganar? Pues todo esto y más, vamos a conocerlo a continuación. La jornada número 3 de la Liga MX, el fútbol mexicano, sigue dando bastante que decir Y en esta ocasión tenemos un partidazo entre Tijuana y Chivas que se disputa este viernes 26 de enero en el horario correspondiente para México y Centroamérica a las 9 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 11 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada y en el caso de España a las 4 de la mañana. Este juego reúne a dos clubes que lo están dando todo pero que durante sus primeras dos jornadas lamentablemente no han dado mucho de sí y es que tenemos a un Chivas que sorprende estando en la posición número 10 con un solo punto tras un empate y una derrota y a un Tijuana que se mantiene en la posición número 15 con un solo punto tras un empate y una derrota, de igual forma. De más está decir que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Chivas de al menos la diferencia mínima de un gol. Dicho esto, es de aclarar que los fanáticos obviamente que quieren ver goles a como de lugar y ahora para poder verlo lo podrás estar sintonizando a través de la señal de Force Force, Force Force Premium y BIX Premium es decir, el servicio de streaming. Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.